En este video te daré tres pros y tres contras de vivir en Atlanta y en sus alrededores. Excelencia, educación, integridad y generosidad con Sequoia Realty Group. Hola, mi nombre es Camilo Araujo, soy agente y asesor inmobiliario en el área de Atlanta, Georgia. Quiero iniciar con una breve descripción de Atlanta. Atlanta no solamente es la capital de Georgia, pero también un centro cultural y económico. El área metropolitana de Atlanta abarca a más de 6 millones de personas y es la novena área metropolitana más grande en los Estados Unidos. Atlanta, apodada The Big A, ATL, el Hollywood del Sur o la Nueva York del Sur, fue fundada en 1937. Desde entonces, Atlanta se ha convertido en un centro nacional de comercio y la nueva capital no oficial del sur. Ahora sí, iniciemos con los contras. Número 1. El tráfico en Atlanta es un problema. De verdad, cuando le preguntas a las personas de lo que odian más de Atlanta, te pueden decir con facilidad que es el tráfico. El transporte público no es tan eficiente a menos que viva dentro del perímetro de la ciudad. Y aún así, es complicado la idea de no tener un carro y poder movilizarte a través del transporte público. El carro es totalmente necesario, ya que todo queda muy disperso. Una de las mayores quejas que nosotros tenemos como ciudadanos es la mala accesibilidad para peatones en la ciudad o en tu conjunto o hacia atracciones que la ciudad te pueda brindar. Y aunque lentamente se ha venido solucionando este problema, a menos que vivas muy cerca del centro, la accesibilidad para caminar y Marta, que es el sistema de trenes y autobuses públicos local de Atlanta, deja mucho que desear. La mayoría de personas tenemos carros para movilizarnos. Si quieres vivir en Atlanta, tienes que tener esto en cuenta. El tiempo adicional de cada trayecto debido al tráfico. Número 2. Atlanta no la llaman hotlanda sin razón. La Hollywood del sur es fiel al clima del sur. ¡Estoy baking como un chorizo! ¡Está tan hielo aquí! Técnicamente es un clima subtropical húmedo. Las temperaturas en el verano pueden llegar a ser incómodamente altas. La temperatura promedio de la ciudad en verano está entre los 95 o 98 Fahrenheit. Y a menudo los veranos tienden a ser muy húmedos. Sin embargo, los inviertos son bastante suaves. Las tormentas de nieve son bastante raras, pero cuando golpean, toda la ciudad se paraliza. A ver, estamos en el sur. No sabemos cómo lidiar con la nieve. Número 3. ¿Sufres de alergias? Si es así, primavera será un infierno para ti. La temporada de polen es muy fuerte y notable. Así que te tocará mantener tu pañuelo a la distancia. El polen en la ciudad es real y visible. La primavera en Georgia parece como si fuera una tormenta de nieve porque todo está cubierto por el polen. Ahora, con mucho polen quiere decir que constantemente vas a tener que lavar tu carro. Durante esta temporada no puedes dejar ninguna ventana abajo o puertas abiertas porque todo te queda cubierto de polen. Si eres una de las personas que sufren de estas alergias estacionales, esta posiblemente sea una preocupación genuina. Así que antes de mudarte a Atlanta, consulta con tu médico y obtén la medicación necesaria antes de mudarte. Ahora, lo mejor de esta temporada de polen es que solamente dura unas cuantas semanas y luego desaparece. Ahora sí, lo mejor para lo último. Los pros de vivir en Atlanta. Número 1. El costo de vivir en el área metropolitana de Atlanta, comparado con otras ciudades grandes, es muy bajo. Los costos mensuales de una familia promedio de 4 personas vendría siendo casi unos 4 mil dólares al mes. Los gastos estimados de una sola persona varían entre los 1.200 a 1.500 dólares sin contar el alquiler. Atlanta es casi un 30% menos cara que New York y el alquiler en promedio un 50% más barata que New York. El alquiler de una vivienda de 3 habitaciones en un suburbio afuera de la ciudad está entre los 1.500 a 2.200 dólares. En Atlanta se puede vivir muy bien con solo 3.000 dólares si eres soltero. Y para una pareja, 5.000 dólares es más que suficiente. Eso si no tienes ningún tipo de dedo de consumidor. Si estás buscando un lugar donde el costo de vida sea bajo, incluye Atlanta y sus suburbios en tu lista. Georgia ocupa el puesto número 6 entre los estados más asequibles de los Estados Unidos. Los precios generales de las necesidades básicas como vivienda, servicios de salud, transporte, servicios públicos y alimentos son bajos a comparación al promedio nacional. O sea, excelente para los que viven solos, pero también para familias grandes. Número 2. Historia. Atlanta es considerada la cuna de los movimientos civiles en los Estados Unidos. Durante la década de 1960, Atlanta fue un centro de organización muy importante del movimiento por los derechos civiles. Muchos eventos históricos de ese periodo tuvieron lugar en el distrito histórico de Sweet Auburn, ubicado cerca del centro de la ciudad. Aquí se puede encontrar el lugar donde nació el Dr. Martin Luther King, la histórica iglesia de Beneser y el Centro King. Todos dedicados a compartir la vida y el legado de este famoso líder. En 1996 fue la sede de los Juegos Olímpicos de Verano. También el estado se ha convertido en el lugar de filmación número uno del mundo. Y todo esto gracias a Atlanta. Se filmaron más de 455 proyectos de televisión y de películas. Lo que generó un gran impacto económico, no solamente en la ciudad, pero en el estado. Algunos sitios localizados alrededor de la ciudad de Atlanta aparecen en películas muy reconocidas. Como Baby Driver, varias películas de Marvel, The Hunger Games y muchas más. Número 3. Como les había contado, lo mejor de último. La escena gastronómica y su diversidad. La comunidad gastronómica en Atlanta es única y está en constante evolución. La ciudad brilla por su creatividad y por su autoexpresión. Las diferentes comunidades internacionales de Atlanta se aseguran que haya muchas opciones de cocina, pero que también estén muy bien representadas. Una manejada por la icónica Beaufort Highway encontrará rápidamente la profundidad y la amplitud de la escena gastronómica y culturalmente diversa en Atlanta. Con más de 26 naciones representadas. Ahora, podemos estar de acuerdo que lo más difícil de mudarte a una nueva ciudad es encontrar un lugar donde puedas conectar o puedas encajar. Ya sea por el vecindario, lo que te gusta o no, las personas, tus actividades. Todo esto puede hacer difícil hacer un lugar se sienta como en casa. Pero no en Atlanta, ¿eh? La mezcla cultural en Atlanta hace que la hospitalidad de la ciudad sea única. Los constantes saludos de las personas desconocidas en la calle y la generosidad de las personas puede hacer que alguien nuevo en la ciudad se sienta bienvenido y cálido en el interior. Pero todo esto va en la increíble diversidad de la ciudad de Atlanta. La ciudad celebra su diversidad valorando también la individualidad y la cultura que cada grupo aporta. Además de su diversidad demográfica, la ciudad tiene algo para todos. No solo la escena gastronómica, pero también la música y hasta los barrios. Opciones hay para todos. Ya sea que te guste correr o andar en bicicleta, hacer cualquier tipo de deporte, bailar, cenar. De seguro que encontrarás tu lugar en la ciudad de Atlanta. Y a personas que les encanta hacer lo mismo que te gusta a ti. Estas fueron mis primeras tres contras y tres pros de vivir en el área metropolitana de Atlanta. Próximamente te traeré más contenido acerca de lo que vivir en Atlanta y en sus alrededores. Pero también de cómo invertir en tu primera propiedad o expandir tu portafolio inmobiliario. Así que suscríbete y regálanos un like para que así estés atento a los próximos videos. ¡Gracias!